¡Se vienen sueños! Amarece el sueño, yo te quiero mucho más Y yo daría mi vida para verte a ti Quiero que el corazón todo dejes de ti Quiero que el corazón te sientas encantado Para apagarte de mostrar ese mundo Quiero que el corazón te sientas encantado Amarece el sueño, yo te quiero mucho más Y yo daría mi vida para verte a ti Quiero que el corazón te sientas encantado Para apagarte de mostrar ese mundo Amarece el sueño, yo te quiero mucho más Quiero que el corazón todo dejes de ti Quiero que el corazón te sientas encantado 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 Y yo daría mi vida para verte a ti ¡Vamos, gemelo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! 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 Familia González, ahí está, ahora se cita a ver, Familia González.